Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, tenemos el trailer oficial de Deimos A una hora de que se revele todo, un poco extraño la verdad Ubisoft sorprendiéndonos, no sé si para bien o para mal, pero bueno Amigos, estamos en directo en Twitch, como estáis viendo justamente por aquí En mi canal de Twitch llamado CaramelOficial, con drops Y pues amigos, nos tenemos por aquí cositas, vale, mirad ahí toda la gentecita Como está ahí, hola youtuber, que... en fin, no estoy muteado Que lo sé, no estoy muteado, vale, vamos a ver aquí el trailer todos juntos Que ha salido hace escasos 10 minutillos según parece, vale, así que vamos a verlo Y por supuesto, si quieres conseguir recompensas de Rainbow Siege Entra en mi canal aquí en Twitch, que voy a estar todos los días, vale, a todas las horas Si no estoy yo, está el grupo de la noche, pero estamos todos aquí en mi canal de Twitch, vale, en directo CaramelOficial, amigos, ahora sí que sí, vamos a ver, lo dice por aquí Estás listo para enfrentarte a Deimos, cuando esté de caza no tendrás donde esconderte Sintoniza la revelación de tal, 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 en una hora, que barbaridad Que barbaridad, vale, vamos a poner esto en grande Y por supuesto voy a quitar, voy a quitar esto de aquí para que sea todo perfecto Venga, vamos a disfrutar los sonidos A ver que tal, voy a callar y luego lo veamos a ver, vale Vale, a ver Una cosa tengo que decir, no lo había visto, vale Lo primero, se ve muy falso, verdad, se ve muy mal, verdad Se ve como muy, que no es la típica cinemática de tráiler Se ve súper pocho, tío La verdad, se ve muy pocho, vale Decir que yo ya estoy probando todo esto, ya sé lo que hace perfectamente Tal, voy a intentar, bueno, no voy a deciros nada porque estoy bajo contrato Pero voy a intentar, pues, deciros lo que se ve, vale Y daros un poco de pistas a ver si tal, pero bueno, no pasa nada Vale, a ver, como tráiler, tráiler me parece pochísimo, me voy a engañaros, eh O sea, mira que el personaje está muy guapo, que es Deimos Que es una bestilidad, que es el malo malísimo Pero no sé Vale, como veis, lo que hace es desplegar un dron de su mano, vale Este dron lo que hace es buscar Además, si os dais cuenta, busca el solo, ¿no? Porque el otro está ahí esperando, busca el solo Y dice, buscando objetivo, objetivo encontrado Dice, no podrá, nadie podrá esconderse ¿Ves? Y persigue constantemente al operador, ¿vale? Mientras esté haciendo este, todo lo que sea, ¿vale? Este viene aquí Además, detalle curioso, ¿vale? Esto no quiere decir nada Ubisoft Pero el detalle curioso es Que si os dais cuenta Deimos solo tiene el revólver La bomba, vale Pistas, cosas Que veo aquí interesantes ¿Cómo sabe Smoke Que él está aquí? Porque se hace cuenta que está disparando atrás de la pared sin verlo ¿Por qué sabe eso? Digo No quiere decir nada, pero digo Otra, ese Como digo, cosas sin decir Digo El dron Le sigue todo el rato ¿Habrá algún tipo de counter para conterear a ese dron? ¿Habrá algún tipo de... Yo qué sé, lo típico, ¿vale? No lo sé ¿Cómo se verá de parte del atacante hacia el defensor? ¿Y cómo se verá de parte del defensor hacia el atacante? Pero no sé por qué Me parece muy falso todo como está hecho Como que le falta un filtro de algo La verdad, pero no lo sé Vale, no podemos ver por aquí mucho más Solo decir que, bueno, pues está aquí todo potente, ¿no? Va todo despacito, Damon Si os dais cuenta Va como... Bueno, va como... Está en casa, la verdad Está en casita Ahí está, despacito Y aún así, fíjate Está aquí detrás de la pared Y sigue disparando ahí Qué raro, ¿no? Tiene una wallhack Que es que ahora el smoke Es grande, ¿no, el pana? Aquí ahora coge y dispara Le mete un tiro Y zambomba hasta el suelo Pues muy interesante, la verdad Muy interesante Amigos ¿Qué creéis que hace el operador? Aunque, te lo digo Opinión totalmente personal Se ve bastante claro todo lo que hace Aunque, obviamente, no se ven detallitos ¿Vale? Pero bueno Me parece un poco mal Que le hayan lanzado el tráiler Un día antes No tiene ningún tipo de... O sea, un día antes Perdón Una hora antes de que se presente Que muestres el tráiler Y además así O sea, está todo el mundo Viendo el Invitational Tal Tío, muestran el Invitational Tío, que está todo el mundo ahí viéndolo Lo muestras aquí Igual que ayer Ayer, por ejemplo, gente Metieron el tráiler De la... Bueno, no, perdón La cinemática del año 9 De Remus y Siege Y nos mostraron dos tráiler Diferentes en el mismo sitio El primero Nos mostraron el tráiler Perdón, la cinemática del año 9 Que esa es la que nos esperábamos Y luego nos metieron también La... La típica que viene Con el... Con el Battle Pass Me imagino que es Sabéis que es la que... La típica cinemática así De cómic y tal Nos la metieron juntas Esperé a que lo sacaran en vídeo Para tenerlo en buena calidad Totalmente traducido y tal Y cuando lo sacan O sea, lo sacaron como 3-4 horas más tarde Socaron solo en la primera parte Y digo, tío Que raro, ¿no? O sea, nos han hecho esperar 4 horas Para luego cortarnos el tráiler a media O cortarnos la cinemática Pues sí Parece ser que se habían confundido Estuve viendo mi Twitter y tal Y todos los RT que leí Todos los retweets que pegué A la cuenta oficial Los habían borrado todos Que barbaridad, tío Lo habían borrado todo Pero bueno Amigos En cosa de 40 minutos Tendréis... Bueno, tendremos Porque estaremos en directo, ¿vale? El Panel Rebel ¿Vale? Así que oye Pues en 40-50 minutos Tenemos por aquí Decir que estéticamente Deimos me parece brutal Vale, mira que puta Vamos a ver Mira, tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki Me parece un poco rarete, ¿no? Pero bueno, está bien Está guapo, está guapo Está guapete No sé Me parece un poco rarete el tráiler Como que le falta algo Como que no se lo han currado tanto Me parece raro Pero bueno, gente Sigamos por aquí directo Bye bye ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo